¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy voy a hacer un haul de ropa, así que empecemos. Primera pieza, tengo este t-shirt que es de Mickey Mouse, me lo regalaron, no sé dónde es. No, solo sé que dice Disney. Aquí, así que... La siguiente que tengo es esta blusa. Me gusta cómo cae en los hombros y cómo se ve en la parte de abajo. Y también tiene unos bonitos detalles. Es en la parte de adelante. Y es de Forever 21. Lo siguiente que tengo es esta blusa. Es transparente, azul. Obviamente es azul. Y brilla. Sí, tiene como unos brillitos. Y tiene un zipper en la parte de atrás. Y es de Ishinam. Lo siguiente que tengo es esta camisa. Me la voy a poner para que la pueda apreciar, porque está como que muy decaída. Como que... Para abajo. Y si la muestro así, no se pierde nada. Entonces, sigamos con la camisa. Esta camisa es rosada y tiene unos puntitos que son dorados. Y es muy linda la camisa. La siguiente es esta blusa. Que por cierto, se la he robado a mi madre. Gracias. Y me gusta porque es como que tiene un contraste aquí. Muy bonito. La siguiente que tengo es esta. Me la compró mi papá, así que no sé dónde es. Y me gusta porque tiene estos detalles aquí. Muy bonitos. Muy bonitos. La siguiente es este t-shirt. Que dice, Coolie Study Brow, tell it again. Es un oversized t-shirt, así que es súper grande. Luego tengo esta. Que es una blusa media manga larga. O sea, las mangas llegan hasta aquí. Y en los hombros tiene estos botones. Y es de Forever 21. Y por último tenemos esta bonita blusa negra, transparente, con dos bolsillos en la parte de adelante. Y listo. Eso es todo. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.